¡Ay! Solo son 300 dólares. ¿Cuánto es? ¿Como 300 tazas de café? ¡Eso es! Beberé 300 tazas de café a partir de ahora. Maquinita, quiero un café. ¿Huele bien? Café Starfish Box. Quiero un café. ¿Sardina, trucha, sirena o...? ¡Ballena! ¿Quiere más café, señor? ¡Sí, sí, sí! ¡Sírvame más! ¡Y deje la cafetera! ¡Este no es de Chiapas! ¡Es de Veracruz! ¡Y la taza está temblando! ¡No quiero que tiemble! Pareces algo nervioso. Y tu cara está grasosa. ¡Muy grasosa! ¿Te desvelaste anoche? ¡Claro que me desvelé! No por la cafeína. Era insomnio. No podía dejar de pensar en el café. Necesito una siesta. ¡Quiero café! ¡Ah! ¡Estupendo habano! ¿Habano de lujo? ¿Por qué no lo has fumado? ¡Puf, puf! ¡Anda, anda, anda, anda! No, no puedes soplar el humo de un habano tan majestuoso en el rostro de cualquiera. Lo estoy guardando para los presumidos en la recepción de etiquetas de Zabranigan. ¿Vas a ir? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Venga! 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 ¡Venga!